Es que no me jodas Y desde entonces a mi todavía no me ha dado la capacidad Bueno venga Ah si que no sabes martirlo, ahora no me lo prestas No, no me lo van a bajar el tento, no, pero... Pero ya ha entrado en mi cerebro Ah, no, porque próximamente no Mira, cuando lo puedas jugar con VR Vas a jugar con VR por los cojones al Minecraft No te lo digo Estoy deseándolo Aguantas media hora Tienen tres creepers por detrás Te cagas y ya, lo dejas Que nos conocemos Eres un pussy de mera Eres un pussy de mierda Me cago en tu boca ¿Ya me estás quemando la casa, tío? Que estoy dentro Que elucionadas me elucionadas Que estoy dentro, no puedo salir ya por ahí Nah, sale por aquí atrás Amigo Que ya no es tan divertido, joderme, eh Es que te he jodido, tío No te he tirado ni una Wuggen toda la noche Y las he tenido, eh Me quedado dentro de la keynote No me tengo que meter a por una puta fama, en la casa mía No me he tirado a una caba No me he tirado, me he tirado, me he tirado Que te City con la ventana joder qué tensión y rápido se lutea esto está bien esto está gracioso el avión todo te molesta de todas formas soy un ratio soy un puto ratio me llevo un fuerte de portátil vamos, he encontrado unos poderes aquí ¿sabéis que no tengo escudo ni nada todavía? no hay nada ostia escopeta dorada tío de carga ah pues me he tirado yo dos rookers ahora como un campeón tabla de silversurfer este lo me va a tocar de verdad a la puta tabla tío ¿bailarán? hay que darle hay que darle no hay que darle yo me voy a meter a pa' esto mira mira Cuando están rumbados ya no bailan ¿No hay cuatro verdes? He pillado un azul No puedo pillar esos redbulls, ¿tú los ves? Si A ver ahora Toma, toma No, no, no los quería, no los quería Lejo... ¿Te caen? ¿Vinny? No, lejo el fuerte, el fuerte de ahí Lejo el fuerte ¿Qué ha pasado aquí, tío? Eh... ¿Dónde? Ah, no Es un piromano El de piromaniac Hay que plantear salir, ¿eh? No sé qué coño estás haciendo, pero... Y luego una veta Y ya si quieres esa pichilla esta de aquí Porque... ¿Tú lo has construido ahí? Sí, 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 sí Ah, vale Y yo ya está, entonces ¿Para dónde vamos? A multi ¿A dónde? A multi, creo que A A, mira A ver A ver has tenido suerte... de salir más con un nórdico de la casa que estabas rumbo, ¿eh? Sí, 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 porque es que según he entrado ella la estabas quemando, eh. Debería haber el más sólido. Me ha petado muy duro. Escudo, lo pillo. Me mola entre explicar. ¿Mulistica ven? Sí. ¿O escudo? Uh, ascensor abajo. Están abajo del todo. ¿Cómo que está? ¿Acá hay peña? Ah, no, no, no. Ahora hay que subir, ¿no? ¿Te gustaría ir a ese? Un tranco... Ah, sí, claro. Eh... Lejos de resbules, por una carrera. Vale. ¿Poder? Me parece que no salgo a ir. Si quieres. Bueno, es que si es algo que te pueda... Sí, sí, no me pasa caso. Hay gente, eh. No sé cómo son de buenos van con un M4, pero hay gente. El drop. Es del agua. Es un puto bar. Venga, tu puta casa. Miles Romero. Ha dejado mierda que ni vino por ella. Bueno, sí, en lo que voy a estar estoy viendo. Qué le informa. Qué le informa. Hostia, un minuto, eh. Mira, siempre llevo lo del Silver Surfer. Y luego de tirarla, entonces... ¡Fabas! Pues me la llevo. Vale. Pija, pija. Al fin... Me la llevo. Esto es una paradiña En el final. ¿Una coche ha que he subido en algo? No, pero si es de... A ver... Bueno, tío, sirve sorprendente para... Sí, no, creo. No, no. Me lío de todo, ¿verdad? Franco ha tirado al morado, que cambio por un azul. ¿Escudo te cae? Me cae uno más, sí. Bueno. Vamos a la casa de Arna. Ah, sí, me gusta. Hay grita, además. Me putimar, eh. No sé mirar. No voy. Empiezo para abajo. Upa. ¿Tiras? Sí. Subo. No es un bot por tu lado con su primo, tío. No lo veo ahora mismo. A ver si se instala en la colina. Pero se ha metido para abajo. Mira aquí. Yo qué sé qué. Joder, es que luego te ponen a estos y te llegan unos tíos un poco apañados. Con 12 kills. Y voy a ir a por eso, sí. Bueno, sí que igual si tengo el silo para vuelo. Y te reparto balas y demás. Espera. No necesitas el subfusil ni pollas, ¿no? No. Voy a mirar que esto no está arriba, mira. Tengo otra zona aquí al lado. Ojalá, quiero subir. Rebotan los juguetes del perro. Las pelotas. Ah, sí. Ya lo he hecho, sí. Luego hago para subir. Pero no me ha salido nada. Ah, mira aquí. Es que tiene que ser diferente. Tres, cuatro, cuatro, uno. Arriba hay un montón, ¿eh? Y aquí hay un hueso. No, estoy de arriba. Hay que hacerse arriba en el trabajo. Eso ya lo he hecho. En esta bola. Cuatro. Cuatro. Sí. Ahí abajo. Ya estoy, ya está. Cuatro de cuatro. Ah, vale. No más de balas y demás. 162. Lo que no tengo es mucho material. Estoy en la cuenta. Ya tampoco tengo mucho. Pero balas te doy y te dejo aquí. Déjame tú en algún sitio. Ahí viene lejos. Bien. ¿Tieta? Sí. Sí. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ah, pero tú tienes silver, por si nos lo tiran. Pero bueno, yo puedo bajar. Hay gente justo debajo. No hay nada. No hay nada. Si no. Si no hay. Al tejado de eso. Venga la. Venga ofendor. El avión de... El avión de... No hay nada más. Pero el avión de... Ahí está caiendo el error. No, está mirando. Hay un escudo. Oye quedan 5. Voy a poner un escudo. Yo voy a... Pillar algo de madera. Si. Tengo 7. Hay Red Bulls aquí. De aquí también. Así que no me gustaría quitarme nada. No sé si dejar. Quitarnos de... Silver Surfer. No vale para nada. Prefiero... 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 Los... 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 Un poco más joder de usar. Pues aquí más. Pues aquí más eh. Es que esto... Va mal. Hay que hacer medio múverse eh. Cuatro. Voy, 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 voy. Pues... Vamos a por el segundo de ahí. Te he pillado de camino. Si. Dos parejitas, esperemos que estos no estén pendientes de ese airdrop Si que no es el ultra bueno Si es el ultra bueno, pues bueno, habíamos hecho lo que habíamos vivido en toda la noche Si no tenemos noticias de ellos, les voy a la noticia Es de verdad, no me cabe ¿En serio? Un tiro de franco por ahí, no? No, juntos ir por esta dirección Ah, es que claro, se pueden ir juntos, yo voy por esto porque siempre quedo juntos Mirad esta aquí No, se nos puede escapar, eh Lo miramos Es como que le subes Voy a tirar el blanco ¿Dónde vas, pichas? Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui No quiero esperar Es una rovea, eh Es una rovea Es una rovea La rovea Vale, yo la entretengo por aquí La entretengo por detrás No me lo he ido para acá eh. Venga, tengo que ir por el polo. Muy bien. Este si lo hemos hecho bien. Si. Pero vamos por lo menos. Contentings. Oh no, sudando no hay. Sudando no hay. Sudando. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.